¡Suscríbete al canal! ...por donde pasará la cuerda de presos hacia Sevilla. Vamos a ver. Dios te bendiga. ¿No habíamos quedado en que Dios no existe? No sé decirlo de otra manera. Que Dios te bendiga. Este es el campamento del general de los Heros. El mismo irá al frente de la tropa. Pasará por aquí. ¡Gracias!